Pasito de colores Pasito de colores Pasito de colores ¡Suscríbete! 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 Y si es tu llanto se me queda pegadito al cuerpo Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Amor con sabor salado, amor marinero Desde que la distancia pica y pica Desde que aunque quieras no se te quita Amor con sabor salado, amor marinero Te miro a los ojos y yo sé, yo sé que tú sabes que yo sabré que es amor